todo lo que tú has hecho por nosotros y ninguno tenemos con qué pagarte no tenemos con qué pagarte te damos gloria a ti señor nada tenemos porque hay que mucho se le perdona, aleluya por eso te damos gracias, porque tú nos has perdonado oh gloria a Dios en esta hora señor, aleluya presentamos este servicio padre dedicado al padre, al hijo, al espíritu santo aleluya a los tres grandes, aleluya en una sola persona, aleluya a la trinidad, aleluya ah padre te damos la gracia en esta hora Jehová te encomendamos padre este servicio oh padre es como tú quieras Jehová espíritu santo toma el control ya estamos en tus manos padre, aleluya oh glorificate Jehová oh asanación padre haz liberación Jehová haz lo que tú quieras padre santo tanto padre santo en la necesidad que necesitemos porque tú nos conoces a cada uno Jehová padre santo te pido que bendigas a cada hermano y cada persona que tome estos micrófonos padre que tú hagas como tú quieras Jehová, aleluya que tú señor nos dirijas padre santo porque nada señor somos sin ti padre santo te pido por los ministros de la casa en el cual cada uno padre santo van a hablar tus palabras Jehová las siete palabras padre santo que tu hijo amado Jesús, aleluya dijo en esa cruz del carvario padre cuando murió por nuestros pecados señor por este mundo padre encomendamos todo a ti y te damos gracias padre es un honor estar en este disco padre aleluya gracias te damos y todo te lo pedimos padre en el nombre poderoso de Jesús y toda la gloria es tuya amén dar un aplauso a Efe al que nos dio vida y vive en abundancia aleluya que lindo Jesús amén vamos a hacer esta hermana Linda Cook amén que nos lea la palabra gloria al señor y el devocional pues está a cargo de los músicos aleluya nuestro hermano lindo amén ellos no están quiero aclararle que ellos no están amén como vida eterna ellos están hoy ¿verdad? acompañándome en este servicio como músicos independientes amén que le dijeron vamos a para ayudarle a usted pastora gloria sea yo quiero hacer eso bien claro el hermano Jaime no está porque él está trabajando yo hablé con él y me dijo que no podía porque tenía que trabajar aleluya esto es para que la iglesia cristiana empiece a la pentecostal que esté que no quepa una elma hermano el viernes santo mira hermano yo trabajé toda mi vida y eso fue una de las cosas que le dije a mi jefe te puedo trabajar año nuevo navidad pero viernes santo no aleluya porque ese día es para mi Cristo aleluya gloria sea del Señor me puede pagar doble me puede pagar triple pero ese día yo recuerdo que un día Cristo entregó su vida por mí y no hay dinero en el mundo que pueda compararse al sacrificio de Cristo aleluya le gozaba yo amén porque mire que los que más nosotros criticamos aleluya estaban en esas iglesias desde las 5 de la mañana llenitas nosotros nos perdamos un poquito porque es una procesión que ya usted sabe los que nunca van a la iglesia hoy van aleluya pero gloria a Dios que aunque sea un día aunque sea un día amén no se les será negado en aquel día del juicio si se pierden porque la palabra la tienen amén la religión la enseñera aleluya lo difícil es pedir de acuerdo a la palabra de Dios pero aún con eso y con todas miradas hermanos esta gente porque mire que iban que no caminan en la iglesia oye me estaban de frente atrás hermanos llenas 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 y después nosotros nos atrevemos nos atrevemos a hacer juicio contra las demás religiones y procesiones así que antes de que usted abra su obra para condenar a otro mire si está mismo aleluya hoy es un día de recogimiento amén todos los días son de meditación y recogimiento espiritual de la que sí pero día como esto como lo que hoy conmemoramos recuérdese bien esta palabra lo conmemoramos lo recordamos aleluya como el sello aprobado por Dios para nuestra salvación nuestra redención amén aleluya y el sello glorioso que en el domingo recordamos de nuestra resurrección aleluya porque así como Cristo resucitó nos garantizó nuestra resurrección oh que lindo es el Señor aleluya no lo hacemos como rutina el que diga hay que hacerlo como rutina se tiene que convertir de nuevo las cosas amén que conmemoran a Cristo no se hacen como rutina ni como tradición se hacen como agradecimiento aleluya aleluya a lo que Cristo hizo por nosotros oh que lindo es el Señor aleluya aleluya vete en la linda con nosotros aleluya aleluya hermano que el Señor le bendiga que el Señor le bendiga más aleluya así todos de pies vamos a buscar en nuestras Biblias en Isaías 53 gloria a Dios aleluya cuando todos los tengan digan amén gloria a Dios Isaías 53 mientras lo buscan vamos a orar aleluya Dios y Padre Celestial que le haga gracia por el Señor que tú nos has regalado Señor que tú nos has permitido Señor estar de nuevo en tu casa Señor amado Padre mira esta palabra que va a ser leída Señor amado que nos siga bendiciendo en nuestras vidas Señor que cada día la podamos seguir poniendo en práctica Padre amado sigue bendiciendo a cada uno de nosotros Señor de gran manera Padre y a ti siempre te daremos la honra y la gloria Señor gracias Padre en el nombre de Dios amado Dios aleluya ¿lo tenemos todo? ¡Amén! la palabra se lee en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo ¡Amén! ¿quién ha creído a nuestra anunción? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿subirá por renuevo delante de él? y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado a él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores engudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores aleluya gracias señor por esta palabra que lindo Jesús amén con nosotros nuestro hermano lindo amén y los hermanos que le acompañen hermano ángel amén hermano Daniel gloria sea al señor aleluya y todos amén cantamos para Cristo aleluya aleluya quisiera que verdaderamente me perdonara si él te ofendía a un hermano a esta hora que me perdonara pero también es decirle que si me perdona no guarde en su corazón ningún tipo de victor realmente tenemos que ser líder porque si no el señor mismo dice si no perdonas a tu hermano verdaderamente vamos a morir por nuestro pecado así que vamos a morir y repite al nombre del señor aleluya hay una paloma blanca que está volando en este lugar es el fin y tu salto que está buscando tu hermana hay una paloma que está buscando tu hermana que se le pide tu salto que se te ha por el buscar bienvenida sea bienvenida sea bienvenida sea tu hermana de Cuba bienvenida sea bienvenida sea bienvenida sea tu hermana de Cuba hay una paloma que está por el resto de Cuba que está en este lugar porque no en este lugar que está buscando todo el resto de Cuba que está buscando el resto que está buscando todo el resto de Cuba bienvenida sea bienvenida sea bienvenida sea esta Roma ¡Gracias! 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 Esto es Very Emocional, pero también podemos punto explicar algo que el Sr. Jamаете. Yo trabajaba en mi país... y tenía un... Trabajaba en mi lugar que se llamaba le internet, de corrupción. Nos han como mecanismo de automóviles, de camiones... y me dieron la oportunidad de estar ahí, pero me mandaron al campo a trabajar. Allá me dieron un chofer, pero el chofer quiso deshacerse de la humanidad. Me tiró el camión encima, el cual él manejaba, que era el que estaba haciendo el que vivía conmigo, y me explotó la pierna. Yo estaba echado así al camión, y cuando me levanté, fueron segundos que no fueron la cabeza, fue la pierna izquierda. Me explotó la pierna, y me llevaron al hospital, me hicieron algo y me mandaron a la casa. En la casa, en ese tiempo estaba en guerra, el hermano mío también estaba en la montaña. Mi madre se asustó, me dijo, bueno, hijo, quédate aquí, en la cama, mientras voy a ver a lo que pasó, a ver si le pasó algo, o se murió, porque explotó una mina cerca del camión. Pero yo sé que el señor siempre estaba en el asunto conmigo, porque realmente, cuando me llevaron al hospital, me iban a sacarme, a arrancarme la pierna, porque se había podido ir en los tres días que estaba con mi mamá, que mi mamá no había llegado. Y llegaron los objetivos, eso se llama la seguridad del Estado, y me dijo, ¿qué es que tú quieres que hagamos con ese hombre? Esa es una cosa bien grande cuando tú tienes, y no sentí ni siquiera un rencor, nada, yo dije, yo quiero nada, pues dejarlo tranquilo. O sea, en otras palabras, perdonarlo. Porque verdaderamente, si nos perdonamos como decía anteriormente, no estamos haciendo nada, no vamos a ver en el cielo, porque si yo guardo el rencor en mi corazón, pero esa persona, hoy en mi corazón, todavía, si la vuelvo a ver y la vuelvo a encontrar, le doy un abrazo, le doy, y le saludo en el nombre de Cristo, porque realmente se tiene un enseñado para mí. Le enseñó, verdaderamente, a tener amor por cada uno de mis hermanos. No le puedo guardar el rencor en mi corazón, por nada. Así que, esa es una identificación, pero seguimos alabando y alabando. ¡Alavar a Dios cuando la cosa te vaya bien! ¡Qué bueno, eh! ¡Alavar a Dios cuando la vida no hay problema! ¡Qué cosa no hay ya! ¡Alavar a Dios cuando la cosa te vaya bien! ¡Qué bueno, eh! ¡Alavar a Dios cuando la vida no hay problema! ¡Qué cosa no hay ya! ¡Pero yo le alabo, desde aquí te mando un poco, desde aquí todas las cosas y yo, y a la voz de mi corazón, ¡Pero yo le alabo, desde aquí todas las cosas y yo, y a la voz de mi corazón! ¡Qué bueno, eh! ¡Alavar a Dios cuando la vida no hay problema! ¡Qué bueno, eh! ¡Alavar a Dios cuando la vida no hay problema! ¡Qué bueno, eh! ¡Alavar a Dios cuando la vida no hay problema! ¡Qué bueno, eh! pero yo he amado, de mi que ando el ablío faldoilo hay que caer conmigo pero yo he amado, de mi que ando la escucha pa' por su familia pero yo he amado, de mi que ando el ablío partido conmigo pero yo he amado, de mi que ando ¡Gracias! 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 Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Cristo! ¡Servirle a Cristo es un privilegio! ¡Servirle a Cristo es un privilegio! ¡Aleluya! ¡Qué pena que muchos cristianos lo entienden cuando ya no tienen fuerza para dotarlo! ¡Cuando ya no hay salud! ¡Gloria a Cristo es un privilegio! ¡Aleluya! ¡Qué rico es el Señor! ¡Estamos, verdad, conmemorando la muerte y pasión de Jesucristo! ¡Gloria sea del Señor! ¡El Hijo de Dios encarnado que dejó su trozo de gloria y de majestad para venir a este mundo a humanizarse para que usted y yo y el mundo entero tenga la oportunidad de salvación! Para que en el nombre de Jesús podamos estamos arrepentiendo de nuestros pecados confesarlo al Dios del Cielo ¡Aleluya! ¡Nombre alguno! ¡Al Dios del Cielo! ¡Aleluya! 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 Porque yo no sé el Tuyo, pero mi Cristo no esté muerto! ¡Aleluya! Pero la Resurrección de Cristo fue mi garantía y la Tuya de que Tu tienes acceso directo al Cielo siempre cuando no te corrompas en este caminar gloria sea del Señor y cambies la verdad por la mentira gloria sea del Señor ahí peligramos y peligra nuestra salvación querido Jesús Dios bendiga a nuestro hermano lindo verdad, a nuestro grupo de hermanos a cada uno de ustedes que se dieron cita en este lugar hermano Ángel, a Daniel gloria hacia el Señor la iglesia sanando heridas y levantando al cariño junto a sus pastores Valentín, amén, gloria hacia el Señor y estamos para celebrar yo no sé a usted, pero a usted le está que te deja su cumpleaños ¿verdad que sí? oye que muchas buenas fiestas hacemos cuando celebramos nuestro cumpleaños, ¿verdad? y pedimos tantas cosas y decimos ay esto, aquello, lo otro gloria hacia el Señor y yo lo ven a comer y yo quiero esto y yo quiero aquello y pagan el pasaje para aquí, para allá gloria hacia el Señor pero muchos se olvidaron del día que fueron nacidos de nuevo en Cristo Jesús tu cumpleaños secular es importante pero más importante es cuando viniste a los pies de Cristo gloria hacia el nacimiento mayor que debemos recordar a todo tiempo y hacer fiesta porque Cristo nos salvó gloria hacia el Señor gloria hacia el Señor gloria hacia el Señor amén, ¿verdad que sí? que hacemos una buena fiesta y una buena comodora gloria hacia el Señor aleluya vamos a celebrar la Santa Cena de un modo diferente ese siempre ha sido mi adegro no con eso, hermano no, eso es representativo Jesús se sentó a la mesa para comer la cena pascual la cena pascual un jueves amén era costumbre judía que llegaran hacia Jerusalén porque se iba a celebrar la Pascua amén y acostumbraban sentarse a la mesa las familias amén con buena comida para celebrar la Pascua lo único que no podía ver era nada de un dado gloria hacia el Señor aleluya vamos a ver si Dios me da vida y salud y lo podemos celebrar al estilo de Jesús gloria hacia el Señor este es al estilo de la iglesia pero yo quiero celebrar al estilo de Jesús aleluya gloria hacia el Señor aleluya así que vaya con la noche porque le voy a pedir la gloria hacia el Señor aleluya para el que no se le ha caído el perro se le acabe de caer ay santo porque nos vamos aleluya a celebrar la Pascua en otro lugar donde podamos preparar mesas y podamos comer amén la Pascua en conmemoración de la Santa Cena de Jesús aleluya vamos a celebrar nuestra hermana adicta gloria hacia el Señor que tiene el coro de la ofrenda aleluya bendiga esa mano antes de meterla aleluya al bolsillo gloria hacia el Señor voy a esperar a mí nuestra hermana Aguita que tiene el coro de la perna una linda le ayuda gloria hacia el Señor no sé que coro ella va a cantar pero dígese 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 ¿por qué lo hago ahora hermano? porque una vez que empiece Santa Cena y las siete palabras yo no las interrumpo con una ofrenda amén la ofrenda es algo más secular gloria hacia el Señor aleluya parate al frente acá vio linda con el gozo filasio amén y así los hermanos pueden echar sus ofrendas gloria a Jesús nuestra nueva parita aleluya y así los hermanos no las interrumpen por la gente cuando el pueblo la gloria sucede en cosas sucede en cosas maravillosas cuando el pueblo la gloria sucede en cosas sucede en cosas maravillosas hay sanidad liberación Se siente la bendición, hay salida, liberación, se siente la bendición, cuando el pueblo no abrió. Tu se sienta, tu se sienta, maravillosa, cuando el pueblo no abrió. Tu se sienta, tu se sienta, maravillosa, hay salida, liberación, se siente la bendición, hay salida, liberación, se sienta, tu se sienta, maravillosa, cuando el pueblo no abrió. Tu se sienta, tu se sienta, maravillosa, cuando el pueblo no abrió. Tu se sienta, maravillosa, cuando el pueblo no abrió. Tu se sienta, tu se sienta, maravillosa, cuando el pueblo no abrió. Tu se sienta, maravillosa, cuando el pueblo no abrió. Tu se sienta, maravillosa, cuando el pueblo no abrió. ¡Suscríbete al canal! 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 Amada, hoy a mi pueblo, Señor, de crucificar esa sangre de tu pieza. Bendita el Señor en el que nos representa y tu sangre de tu amada con nosotros. El cual dijo, Señor, Señor, podía serlo, Jesús, tu te presenta en el cielo de nuestra vida. Gracias, Señor, porque afuera con nosotros en el cielo, gracias en el nombre de Jesús, tu te presenta en la vida. ¡Qué lindo, Jesús! ¡Qué lindo, Jesús! ¡Qué lindo, Jesús! ¡Galudeamos! ¡Vale! ¡Qué lindo, Jesús! ¡Qué lindo, Jesús! ¡Qué bondados! El diálogo va a entregar una copa a cada uno de los pastores que le dah En representación De la sangre de Cristo que puede dar la mano Amado, diálogo, venir una a cada una ¡Vale, gloria! esa es la sangre de Cristo esa es la sangre de Cristo esa es la sangre de Cristo Aquí está él, la sangre de Cristo De igual manera, amigo Gloria sea el Señor, aleluya Vamos a repartir también el pan Gloria sea el Señor, pero vamos Gloria a Jesucristo En parte del hermano diálogo también reparte el pan A cada uno Ese es el cuerpo de Cristo Recordemos que es la representación Eso es el cuerpo de Cristo Eso es el cuerpo de Cristo Ese es el cuerpo de Cristo Aleluya Y así vamos los oficios de primero Bueno, 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 santa escena Y la palabra del Señor dice así Porque yo recibí Del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche y el juez entregado Tomó pan Tomaos La representación del cuerpo de Cristo Y habiendo dado gracias Lo partió a mi hijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Hacer esto En memoria Comer Comer El pan De la misma manera Asimismo Tomó También la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo parto En mi sangre Hacer esto Todas las veces Que la debierais En memoria de mi Así pues Todas las veces Todas las veces Que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga Bebamos pues Todos La copa Del Señor Podéis tomar la copa La paz La paz Aleluya Gracias Gracias Aleluya Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Poderoso Jesús Anunciáis Anunciáis A quien Que reconoce Grito Como su salvador Eruz Y que ha puesto Su vida Cuántas De horas Podrán Comer La salvación Si todavía hay algo En su vida Que es toda La paz Sinterior De la salvación Es ola De venir Delante Del Señor Y pedirle A Cristo Que te perdone Y te limpie Tu corazón Si en medio De nosotros Hay alguien Que necesita Todavía Ese toque Especial Pase al frente Porque No siento Que el Señor Lo rompiste Y así Usted Podrá Luchar En paz Con Dios Y ser Partísime De la Santa Sera Solamente Los que son Miembros Del cuerpo De Cristo Miembros Del cuerpo De Cristo Que están Como miembros De una iglesia A ti no vente A mí Pueden tomar La Santa Sera Porque el cuerpo De Cristo Fue ofrecido Para todo el mundo La salvación Vio para todos Y Cristo Ofreció Su vida En la cruz Para todos Y Dios Dónde Señor Señor Hoy esperad Que el pastor Valentina Mastora Repartan Aquellos Aleluya Levanten su mano Ahí lo que intenta Lo que va a tomar La Santa Sera Le sabe que si Toma la cena Intimamente Juicio Si no come Discuicio Aleluya Fue tan grande El dolor Y no dar Mi herida Es el tiempo En mi alma Sin volver Por ver Y adelante Quien mató Tu hogares Y curar Mi felicidad Sin dolor Y bajar Y bajar Y tu sangre en presión mi alma es más en quien vendona mis de Dios mi alma es más en quien vendona mis de Dios ¡Aleluya! ¡Cierra sus ojos, hermano! ¡Cierra sus ojos! ¡Cierra sus ojos, hermano! ¡Cierra sus ojos! ¡Aleluya! ¡Cierra sus ojos! ¡Cierra sus ojos! Aquí vengo, Señor ¡Eso es! A posarme a tu altar Ha llegado la hora de que la bola vicio En nombre del Señor ¡Oh, querido Jesús! ¡Az, que su regalos, José! ¡Presuramos con usted! ¡Cierra sus ojos! ¡Sinero, carnavra, gracia! ¡Cierra sus ojos! ¡Cierra sus ojos, hermano! ¡Cierra sus ojos! ¡Gracias por ver el video! 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 Mi Señor, yo sé que estás aquí, y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. La palabra del Señor lee de la siguiente manera. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. Podéis comer el pan. Oh, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Dios, para que adoramos, Dios. Oh, glorificamos tu santo nombre, Señor. Ok, ребitledores, Señor, que me reyes, Señor, de sedores. Oh, Espíritu Santo de Dios, que se conoce en los corazones, y que se conoces las mentes, señores. Oh, Padre de la gloria, trabajase cada uno, Señor. Gracias por ese cuerpo que fue al aje desevente al Dios. Gracias por esa sangre que brotó del cuerpo del maestro, gracias por ese cuerpo que fue molido, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sonredero y por su llaga hemos sido sanados, oh Cristo de poder y gracia, Hijo del Dios altísimo gracia, oh mi salvador y gracia, perdona nuestras rebeliones, oh, en el nombre de Jesucristo. Así mismo, tomo también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pues la palabra de Dios dice que después que Cristo y sus discípulos comieron el pan y bebierais la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pues la palabra de Dios, pues la palabra de Dios dice que después que Cristo y sus discípulos comieron el pan y bebieron de la copa, celebrando así la primera cena del Señor, cantaron un himno antes de retirarse del aposento alto y nosotros cantaremos. Unos brazos humildes, un himno antes de retirarse del aposento alto y nosotros cantaremos. Unos brazos humildes, un himno antes de retirarse del aposento alto y nosotros cantaremos. Unos brazos humildes, un himno antes de retirarse del aposento alto y nosotros cantaremos. Unos brazos humildes, un himno antes de retirarse del aposento alto y nosotros cantaremos. Unos brazos humildes, un himno antes de retirarse del aposento alto y nosotros cantaremos. Unos brazos humildes, un himno antes de retirarse del aposento alto y nosotros cantaremos. ¡Gracias! 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 Gloria al Señor, aleluya de nuestro hermano Fernando con la primera palabra la segunda palabra la tiene el hermano José Morales la tercera la tiene el hermano bienvenido Román, entramos en una alabanza con la hermana Mayra, Gloria hacia el Señor Sosa amén, hermana Mayra, se prepara una alabanza después de la tercera palabra Gloria a Jesucristo la cuarta la tiene la hermana Caterin Benguechea, la quinta la hermana Lidia Zapata la sexta la hermana Gisela Díaz, Gloria hacia el Señor entonamos en una alabanza nuestra hermana amén, aleluya Gloria a Jesucristo linda bendito sea el Señor hay que ponerle algo gloria sea el Señor, aleluya bendito Dios y la séptima por el Pastor Zapata Gloria a Jesucristo aleluya nuestro hermano lindo y la División Musical y la División Musical y el Señor le rita nos recomiendo y la División Musical y la Iglesia 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 Ahora cuéntame hoy, lo que he vivido que soy, el tiempo que he perdido, ahora cuéntame hoy, lo que he vivido que soy, el tiempo que he perdido. Ha morido que ablee mi mirada, lo que he vivido que canción, el tiempo que he vivido que ha vivido, lo que he vivido, ahora cuéntame hoy, lo que he vivido que cambia su vida, Y yo no vi siquiera tenía Un blusa fe y el canto del mundo Lo leí por ahora Y yo no vi siquiera tenía Un blusa fe y el canto del mundo Y yo no vi siquiera tenía Un blusa fe y el canto del mundo Lo leí por ahora Y yo no vi siquiera tenía Un blusa fe y el canto del mundo Lo leí por ahora El amor es igual Que poquito lo siento Ha ocurrido un gran cambio Y yo no vi siquiera tenía Un blusa fe y el canto del mundo Lo leí por ahora Y yo no vi siquiera tenía Un blusa fe y el canto del mundo Lo leí por ahora Y yo no vi siquiera tenía Un blusa fe y el canto del mundo Y yo no vi siquiera tenía Un blusa fe y el canto del mundo Pero solo estar en este lugar Un blusa fe y el canto del mundo ¡Gracias por ver el video! 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 uno de estos hermanos yo quiero que los hermanos se tomen de la mano tómense de la mano ustedes vienen a ser los siete portadores hermano, lo que usted va a hacer no es cualquier cosa recuerde eso usted va a repetir esas últimas palabras de Jesús en la cruz y eso tiene un valor incalculable esos siete last words from Jesus on the cross are very important and every one of you is going to proclaim that last word that's not something that you take it as a joke so preséntese al Señor usted mismo preséntese al Señor gloria gloria Jesucristo gloria 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 Ya, Padre mío, se hemos presentado y hemos tomado la santa cena, Padre mío, Jehová, como tú nos enseñaste, Padre. Ahora, Padre mío, Señor, aleluya, vamos, Señor, a entrar, Padre mío, en aquel episodio, Padre mío, Señor, en aquel lugar, Padre mío, Señor, aleluya, el cual se llamó el Calvario, Padre mío, Jehová, a causa del dolor, Señor, que tú llevaste en tu cuerpo y tus heridas, Padre mío, Jehová. En aquella cruz, Señor, aleluya, porque fuiste el cordero inmolado, Padre mío, Señor, aleluya. Fuiste y diste tu vida, Padre mío, Señor, te entregaste, Padre mío, por nuestros pecados, Padre mío, aleluya, para librando, para perdonando, Señor, para que tuvieran acceso, Padre mío, Jehová, a una vida eterna, a una salvación, Padre mío, Jehová. Ya no hay que buscar el cabrillo, ya no hay que buscar la paloma, Padre mío, ya no hay que hacer sacrificio, Padre mío, porque Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, aleluya, hizo el sacrificio perfecto, mi alma te alaba. Dice tu palabra, Señor, que no abriste tu boca, mi alma te alaba, Dios, aleluya. Mi alma te alaba porque era parte del sacrificio, mi alma te alaba cuando se llamaba el cordero, aleluya. Mi alma te alaba, no podía quejarse, aleluya, no podía, aleluya, sacar un grito. Oh, mi alma te alaba, tú fuiste ese Dios maravilloso, ese Cristo de la gloria. Oh, ese sacrificio perfecto, mi alma te alaba, Jehová, cuando te entregaste, Señor, aleluya. Para llevarnos nosotros, ese plan de sanación, Padre mío, esas últimas palabras, Padre mío, que fueron mencionadas, mientras tus manos estaban clavadas y tus pies estaban clavadas en aquellas nubes calmanes. Mi alma te alaba, Dios, cuando dice tu palabra, Señor, que no había almorzado. Tu cuerpo había sido murido, Señor, tú llevaste, mi Dios Santo, aleluya. Tú llevaste, Señor, aleluya, ese dolor, mi Cristo de la gloria. Y fue por esas llagas nosotros fuimos curados, Señor. Pero aún, Señor, aleluya, mostraste la voz tan grande por nosotras en aquellas crues calmanes. Con aquellas palabras, mi Dios, una tras otra, Señor, demostraba, Padre mío, Señor, tu amor. Demostraba la salvación, Señor, demostraba el perdón, mi alma te alaba, Jehová. Oh, Señor, y no te arrepentiste, mi Cristo, aleluya, mi alma te alaba, Jehová, por dar tu vida por nosotros, Señor. Oh, Señor, iremos recordando eso siempre en nuestra vida y siempre estará grabando nuestro corazón y mi alma te alaba, Jehová. Hasta, Señor, que tú entregaste, Señor, tu espíritu en el mano del Padre, aleluya, cuando dijiste, Señor, con su mano es. Que precioso, Señor, donde todo, aleluya, para la humanidad, había terminado, Señor, pero para Jesús era un comienzo distinto, mi alma te alaba, todavía había por qué recorrer, aleluya. Todavía había que hacer, mi alma te alaba, Jehová, nada, había terminado el hombre, había creído que había terminado, no, aleluya. Ahí es donde comenzó a verse tu gloria, Señor, gracias, mi Cristo, por esa sangre, que fue derramada en esa cruz del Calvario, Señor, que aún en este siglo, padre, mío, Jehová, sigue haciendo el efecto, sigue limpiando y sigue perdonando pecado, aleluya. Gracias, Señor, gracias, mi Jesús, y la cadena, hermano, Señor, está en tus manos, padre mío, señor, tócalos, padre mío, úsalo de manera especial, padre mío, que cuando yo venga a tomar esta parte, Señor, para pronunciar y de relatar, padre mío, Dios, Dios, el significado de cada palabra, Señor, sea tú poniendo, palabras, Señor, en sus bocas, Señor, que la unción, el aceite, tu chequina, para mí, señor, esté sobre ellos, padre. Señor, padre mío, gloríficate, padre, en cada uno de ellos, Señor, y siempre te daremos a ti toda gloria y tu amor, padre. Y que este, padre mío, aleluya, este lugar, se llene de tu gloria, Dios santo. Señor, y cada palabra sea grabada en tu corazón, padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Poderoso Jesús. Narrando la historia de Jesús. Durante toda esta semana, hemos podido ver y escuchar toda la trayectoria de Jesús toda la trayectoria de Jesús toda la trayectoria de Jesús desde su arresto desde su arresto hasta su crucifixión y muerte hasta su crucifixión y muerte Jesús fue llamado, dice la palabra fue llamado, dice la palabra de acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 23 according to the word in Luke 23 vamos a leer del verso 26 en adelante unos, 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 unos versos como introducción a cada palabra we will be reading a couple of verses starting Luke 23 verses 26 hasta el treinta y tres all the way to 23 all the way to thirty y llevándole verso 26 y llevándole tomaron a cierto Simón de Ceren que venía del campo le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús Lucas 23 26 as the soldier led them away they seeked Simón de Ceren who was on his way came from the country and put the cross on him and made him carry it behind Jesus y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él a large number of people followed him including women who mourn and waited for him pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo Jesús turned and said to them hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos daughters of Jerusalem do not weep for me weep for yourselves and for your children for the time will come when you will say blessed are the childless woman the wombs are never born and the breasts are never nursed entonces comenzarán a decir comenzarán a decir a los montes caer sobre nosotros y a los collados cubrirlos then we'll say to the mountains fall on us and to the hills cover us porque si el árbol vende hacen estas cosas for if people do these things when the tree is green what will happen when it's dry llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos two other men both criminals were also let out with him to be executed y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda when they came to the place called the skull they crucified him there along with the criminals one on his right the other on his left amen tenemos así la primera palabra gloria sea del señor producida por Jesús en la cruz del calvario con nuestro hermano Fernando Hernández gloria a Dios que Dios le bendiga que Dios le bendiga en este hermoso día bendito sea la gloria de Dios bendito sea la gloria de Dios antes de empezar vamos a dar un aplauso fuerte al Padre Hijo y Espíritu Santo le adoramos le adoramos rey gracias Padre y Santo tú eres vive Dios aleluya y la primera palabra es el perdón gloria a Dios aleluya y decía así y dice así la historia and the story stays like this levantándose entonces toda la noche el nombre de ellos llevaron a Jesús a Pilato entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes Pilato convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes en Lucas 23 lo tenemos leído Lucas 23 pero lo voy a lo voy a traer en una forma de predicación son 10 minutos solamente 10 minutos de Dios ¿por qué? gloria a Dios aleluya gloria a Dios voy a empezar de nuevo levantándose entonces toda la noche de ellos llevaron a Jesús a Pilato so they took Jesus in front of Pilate Pilate entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes and Pilate call the principles y a los gobernantes y al pueblo les digo priest not the priest and the gobernants of the of the country les digo me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo pero habiendo interrogado no hayo nada en él and said to them you brought me this man as one who was inciting the people to rebellion I have excited him in your presence and have found no basis for your charges against him neither have they fall or found or found nothing against him he has been found pure y como ustedes pueden entender Pilato quería soltar a 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 quiero crucificarlo bendito sea la gloria de Dios y así me invito la multitud dio voces a uno diciendo fuera con este porque no querían a Jesús sino que pidieron a un hombre llamado Barrabás que era un hombre que tenía un pecado que era homicidio bendito sea la gloria de Dios te alabamos Señor te alabamos en este Dios y te alabamos para siempre porque este Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un hombre homicidio this man was thrown in prison for committing murder y mire como era Pilato que Pilato le habló por tercera vez a la multitud que quería soltar a Jesús porque él nunca encontró mal en él ni tampoco encontró culpa de muerte sino que él quería Pilato quería capturarlo y soltarlo pero la multitud se lo impedió pero la multitud especialmente los sumo sacerdotes especialmente los precios que empezaron a gritar que empezaron a gritar crucifícate 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 ay Señor Padre mío mi alma te alaba Señor Dios y así me grito entonces Pilato sentenció sentenció a Jesús sentenció a Jesús que se hiciesen lo que ellos pedían y les soltó aquel que había sido echado en la cárcel les soltó a Barrabá que era un homicidio un homicidio y que era un hombre de pecado sino que no entendieron que el que estaban crucificando era el Hijo de Dios y así me invito entregaron a Jesús a la multitud a la voluntad de ellos y así como habló la pastora que le dio en Lucas y lo llevaron a un cierto hombre llamado Simón de Sirene que venía del campo porque era un campesino y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús y le seguían la multitud y la multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él mi alma te bendice Señor mi alma te alabas Señor oh mi Dios Padre mío Señor y hoy en día podemos entender el dolor que pasó Jesús podemos entender que esos clavos cruzaron las manos de Jesús y por esa sangre que deramos en esa cruz fuimos nosotros limpiados de todo el pecado porque eso fue la moneda que el Señor Dios Padre usó para que Él pagara el pecado por nosotros porque en Él no había pecado ninguno eso fue la moneda que el Dios Padre Dios para que pagara por nuestro pecado Aleluya Santo gracias y hay algo que me interesa pastora y pastores me interesa porque en ese en ese tiempo y en ese en ese momento hubo tiniebla nadie entiende que esa tiniebla era el pecado que el Señor Jesucristo iba a cargar por nosotros esa tiniebla que era que era densa gloria a Dios santo Jesús bendito todo grande Dios santo Jesús gloria a Dios 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 y con esto termino que cuando se fue clavado en ese momento lo único que sabió de su boca fue padre, perdónalos porque no saben lo que hacen le da un aplauso por el carpaño y el Espíritu Santo con nosotros la pastora que lindo Jesús como el Espíritu de Dios conmociona al siervo de Dios amén, gloria a Jesucristo porque él entiende que esa palabra no es cualquier palabra es la palabra del perdón aleluya, así como Cristo pudo clamar por perdón aquellos que lo inmuneaban aquellos que le hacían daño es nuestro deber proclamar también perdón para aquellos que nos hacen daño gloria sea al Señor la segunda palabra la palabra de salvación gloria a Jesucristo a través de las cuerdas vocales de nuestro hermano José Morales la cual se encuentra en Lucas capítulo 23 verso 43 Dios los bendiga hermanos gloria al nombre de Jesús aleluya hoy conmemoramos este evento que fue doloroso para Jesús pero beneficioso para todo aquel que cree en él aleluya todo aquel que recibe la sangre redentora aleluya de nuestro Señor Jesús Cristo aleluya hay poder en Cristo Jesús aleluya santo eres mi Dios vive Dios leemos en Lucas 23 aleluya precioso Jesús aleluya 23 capítulo 42 aleluya aleluya y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando estés cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso gloria al nombre de Jesús que me dice el glorioso de nuestro Señor Jesucristo aleluya hemos visto en la trayectoria de esa crucifixión cuando a él lo crucifican a su lado derecho un mareschor y a la otra lado otro mareschor aleluya los tres eran condenados a muerte dos de ellos por sus maldades y pecados aleluya Jesús el goleño de Dios el que quita el pecado del mundo aleluya el que vino con un propósito aleluya y ese propósito no era que nosotros aleluya hiciéramos como hicieron todos nosotros anteriormente en los versículos primeros aleluya que le engañaban que los se burlaban Jesús miraba al cielo y decía Señor aleluya que es lo que hemos hecho nosotros con esta gente aleluya porque nunca se había visto tanta deshumanización aleluya tanta maldad contra un ser que solamente dijo yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia aleluya y porque decía yo he venido a hacer las cosas de mi padre aleluya inmediatamente sintieron un proceso inmediatamente empezaron a tramar en contra de aquel que vino aleluya a salvar el mundo aleluya él lo dijo que él había venido no para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él aleluya pero esta gente perversa no tengo palabras aleluya me causa me causó mucha tristeza cuando yo empecé a tomar esta lección y decía señor tú tienes que darme algo que yo pueda usar aleluya diferente diferente para este tiempo aleluya porque esto realmente pasó en ese momento aleluya pero gracias al señor él no está ahí como muchas religiones lo tienen que lo tienen todavía en la tumba crucificado él está ahí arriba aleluya mirando a su pueblo aleluya en calor la iglesia le dio poder un poder aleluya que fueran donde quiera que ellos fueran a cualquier parte del mundo y anunciasen el evangelio de nuestro señor jesucristo aleluya eso le costó la vida a jesús una vida aleluya que él mostró y que toda esa gente que estaban allí muriándoles vieron los milagros que él hizo unos milagros que él no no se defendía aleluya él no no estaba buscando logros porque todo lo que decía es por orden de su madre yo vengo en obediencia y eso nos quiere enseñar a nosotros estos dos hombres que estaban uno a la diestra y otro a la izquierda la biblia no habla exactamente quien estaba y quien decía una cosa quien decía la otra aleluya pero hubo uno que yo digo que estaba en la izquierda aleluya aleluya y ese le dijo si tú eres el hijo de Dios de ninguna forma irreverente de una forma totalmente sin ningún sentimiento aleluya si Jesús tuviera la culpa que él estuviera aquí y le dijo salva de ti y salvaron a nosotros el otro inmediatamente salió a su defensa por eso digo que a la derecha está este porque si vemos los términos legales ningún defensor está a la parte izquierda podemos ver todos los juicios del mundo en la parte derecha está el defensor aleluya y Jesús que es nuestro defensor y Jehová Dios que es nuestro defensor dice que está a la diestra aleluya y nosotros no seremos conmovidos ni derribados aleluya ¿por qué está a la diestra? porque él está con una mano izquierda nos agarra con la otra espada y nos protege y nos y da aleluya su vida si es necesario claro que Jesús fue que la dio no no Dios pero Dios lo echa atrás y él se pone de frente ¿quién podrá aleluya contra el poder de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios que es quien desciende a la iglesia a cada uno de nosotros no estamos solos aleluya me sorprendió yo decía wow cuando él dijo acuérdate de mí ¿cómo? hay que estar bañado demasiado para ver a estas personas todos en la misma circunstancia todos iban a morir aleluya ellos dos sin esperanza Jesús con el propósito eterno que por lo cual él había venido aleluya entonces él le dice acuérdate de mí aleluya y Jesús sintió un refrigerio aleluya por fin ve a alguien aleluya que reconoce en esa cruz aleluya que hay esperanza que que me dolió pero este me ha consolado este me ha dado un refrigerio este me ha me ha señalado como que en verdad vale la pena porque la verdad que era decepcionante ver tanta gente con tanta maldad sin ninguna razón aleluya solamente porque Jesús le había dicho anteriormente ustedes son de vuestro padre el diablo pero yo he venido a deshacer la sombra del enemigo esa es promesa para usted para mí esa es promesa para la iglesia de nuestro señor es tu Cristo aleluya yo en esto me conmoví me tiré de rodillas y le decía señor dame un poquito de esa fe un poquito nada más de esa fe que este hombre aleluya que viendo a ese señor aleluya aleluya y lo defiende y lo ve y dice wow nosotros si merecemos esto pero este que mal ha hecho aleluya y Jesús le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso aleluya promesa aleluya que le cumplió inmediatamente fue el primer lavado con la sagra de su Cristo que fue rescatado aleluya no fue aleluya esa montón de gente que lo señalaba sin ninguna razón aleluya me gozo en gran manera aleluya haber traído esta palabra aleluya esta palabra hizo un cambio bien radical en mi vida aleluya esta semana ha habido un cambio grande en mi vida aleluya porque para eso es la palabra es para huirla y que haya una manifestación no podemos nosotros simplemente ser desventador tenemos aleluya que meternos aleluya en el fuego del Señor para qué para llevar esta palabra que esta palabra sea anunciada sea anunciada no como religión sino como un poder aleluya un poder en sobrenatural un poder aleluya que ni la puerta del infierno prevalece contra la iglesia que era usted y yo Dios me bendiga hasta aquí mis palabras Dios me guarde aleluya poderoso Dios siga bendiciendo nuestro amado hermano gloria sea al Señor así tenemos la tercera palabra la palabra del deber gloria a Jesucristo en la voz de nuestro hermano bienvenido romano aleluya 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 que el Señor le bendiga mis queridos hermanos capaz del Señor sea con todos ustedes que agradecido están yo voy a sacar un minuto más para agradecer al Señor por todo el sacrificio que hizo en la turma del Calvario y que hoy lo estamos recordando que es mucha maravilla que ha hecho el Señor por nosotros y una de las maravillas grandes fue ese sermón de la Cruz del Calvario un sitio difícil para predicar se estamos jugando en medio de todo eso él trae un mensaje poderoso que llega a nuestras vidas y a nuestros corazones aleluya y que está viviendo cada día es real es real vive nuestra vida cuando alaban al Señor le dan gracias por los atributos gracias Señor déjalo con el corazón gracias Señor por el sacrificio de Cristo de la Cruz del Calvario porque allí debía estar yo debía estar usted pero tú mueres en otro lugar con vos en otro lugar aleluya para que podamos morarse nuestros pecados porque nosotros con los sacrificios y las cosas que pudiéramos hacer no podemos borrar pecados ni quitarle nuestros pecados es por la sangre de Cristo que se llamó en aquel día gloria al Señor aleluya gloria al Señor gloria al Señor gloria al Dios estamos contentos aquí no hay que estar triste no hay celebración no hay celebración en el Señor gloria al Señor bendito tu nombre gloria al Jesús hay muchas incendianzas aquí en esta palabra gloria al Señor tal pareciera que no hay muchas pero hay muchas y muchas cosas al final y para la iglesia si usted lee la palabra bien va a encontrar que esto es para la iglesia gloria al Señor esto es para la iglesia para que la iglesia camine como debe caminar haga lo que tiene que hacer porque no es lo que nos parezca es lo que tiene que hacer gloria a Dios dice aquí la palabra vamos a hablar en esta tarde dice en el nombre del Padre del Espíritu Santo gloria a Dios me lo puedo asustar porque si no hablaban a Dios ya no fruto no hablaban a Dios yo no estoy dos años desde que llegué aquí en los manos levantando esos corregos viejos de mi tiempo cuando yo era tigre porque llevo 64 años de la iglesia ustedes imaginen todos los coros que yo he oído gloria al Señor que no se canta bendecido a aquellos que cantan que tocan y que alaban a Dios con la música gloria al Señor y que están dispuestos a alabarle gloria a Dios dice estamos juntos a la cruz Jesús su madre la hermana de su madre María mujer de María la calena cuando vio Jesús a su madre el discípulo a quien amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí a tu hijo después le dijo al discípulo he ahí tu madre después de aquella hora el discípulo la recibió en su casa gloria al Señor para empezar por obediencia tenemos obediencia ahí gloria al Señor cuando desde aquella hora cuando Jesús se le entrega a su madre a él a Juan el discípulo amado desde aquella hora la recibió desde aquella hora la recibió ahí hay obediencia algo que la iglesia tiene que hacer todos los días obediencia tiene que ser obediente al mandamiento del Señor fue el Señor el que le habló él oyó y desde aquella hora la recibió no puso perro no dijo nada ¿cómo le iba a mantener? ¿en qué casa le iba a llevar? no hizo nada desde aquella hora desde el momento que Cristo le habló él obedeció gloria al Señor gloria a Dios si le duelen los oídos estamos para alabar al Señor bendito tu nombre una de las cosas por qué se dijo esto es algo que dice la palabra una de las cosas que el Señor quiere de la iglesia es que se reciba a las viudas se reciba a los huérfanos y se ayude y se reciba a los extranjeros esa es una parte que la iglesia tiene que tener en cuenta y aquí están todos esos personajes están aquí en esta palabra gloria al Señor no podemos entrar mucho en detalle pero están ahí ustedes les gusta leer la palabra escondríquela escondríquela para que usted vea quién es la viuda quién es el huérfano porque los huérfanos hay que tenerlos en cuenta en la iglesia nos cansamos de hablar de la bondad de Dios Dios y el Señor se preocuparon siempre por este tipo de personajes y la pregunta sería y nosotros gloria a Dios y nosotros como tratamos a los extranjeros gloria al Señor es responsabilidad nuestra la iglesia tiene que hacer algo con ello tal vez usted no puede dar dinero pero puede orar al Señor para que haga lo que tenga que hacer para bendecir a los extranjeros Dios y el pueblo Dios lo enseñó para que pudieran tener a los extranjeros en cuenta se recuerda lo que era espigar en el antiguo tratamiento la espigar se recuerda la movita que espigó gloria al Señor porque ella era extranjera también pero se le permitía espigar para que el espigar era coger el trigo la cebada lo que se sembraba ahí lo que fuera en las orillas que Dios ordenó que esos tenían que ser para los extranjeros gloria al Señor bendito tu nombre Jesús la viuda quien era aquí era María y a José había muerto era la viuda y que hace Jesús tiene cuidado de ella de la vida de la iglesia tenemos cuidado tenemos cuidado aleluya a veces nosotros malgastamos bendiciones y no ayudamos donde tenemos que ayudar donde tenemos que meter la mano bendito tu nombre Jesús alábelo si puede si quiere puede recuerden que esta es palabra de Dios esta es palabra de Dios María ya estaba era viuda mas era anciana a los ancianos hay que cuidarlos mire el hermano me cuidó me ayudó a subir ahí me ayudó eso es ayudarme pero aparte de eso pueden haber otras ayudas que se necesitan y que ustedes pueden proveer aleluya gloria a Dios bendito tu nombre y que dice la palabra de todo esto es mandato o es si usted quiere será un mandato bíblico o será si no quiere porque si no buscamos provecho a ver que nos dice el provecho aquí Jesús vino a cumplir la palabra la cumplió hasta el último momento está en el momento ya que se va a consumar el sacrificio más grande de la humanidad se iba a vencer al diablo que creía que iba a combatar a Cristo iba a triunfar no se sabe que estamos está en el momento donde él va a recibir la paliza más grande dice la Dios Jesús gloria al Señor mire lo que dice Proverbios 23 22 algo que mandó que se hiciera la palabra Dios manda que hacerla obligatoriamente la connotación que tiene es de que se haga continuamente en todo momento y es para nosotros oye a tu padre aquel que te engendró y cuando tu madre es vejeciera no la menosprecies ¿cuánto lo habías leído antes? a veces esas cositas pasan por ahí desapercibidas pero son las que arreglan el camino y a veces que no queremos oírla nosotros queremos oír palabras de bendición siempre de bendición ¿cuánto vamos a recibir? ¿cuánto lo va a dar el Señor? pero aquí estamos pidiendo el Señor ¿cuánto podemos dar nosotros? gloria al Señor Jesús lo que hizo fue precisamente lo que dice aquí y cuando tu madre envejeciera no la menosprecies ni la tengan poco mira la ve allí envejecida que grosa y no solamente ella tenía eso sino que estaba próxima a perder su hijo estaba fácil la vida para esta señora ¿verdad? mira todas las cosas que le pasaban y Jesús tiene cuenta y mira la situación de Jesús o sea que siempre no importa la situación que nosotros estemos nos corresponde ayudar y hacer las cosas que tenemos que hacer dentro de la obra del Señor glorifique al Señor hermano y mira que esta palabra tiene grabada en nuestros corazones siguiente hermano permítanos de la entrada al Señor de la entrada a la palabra gloria a Dios bendito tu nombre sentimos la presencia del Señor gloria a Dios hágase partícipe de la presencia del Señor diga Señor póngame gloria al Señor mire una de las cosas que Dios el Señor la iglesia tradicional presenta esto de una manera distinta pero Él no le dio madre a este hijo ¿cómo le dijo? mujer mujer gloria al Señor eso significa mucho escudirle la palabra ahí mismo para que usted vea lo que quiere decir porque no podemos hablar todo porque ya ¿dónde está la hermana? gloria al Señor gloria al Señor el pastor sabe que a mí no me puede dar micrófono yo suelo con los micrófonos hablo juntos gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor todos somos responsables de nuestros hijos que el Señor les bendiga que el Señor les guarde gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor que lindo es el Señor de almas que alabas que el momento gloria a Dios cursiar de almas que alabas aleluya que a través de aquel sufrimiento gloria a Dios clavado sus manos aquellos clavos romanos sus manos sus pies una corona de espina en su cabeza su cuerpo morido ya casi sin fuerzas ya casi culminando aleluya aquellas horas supongo que se hicieron bien largas para Cristo en la cruz de Calvario y de por la mañana a la duele a la mañana a las tres de la tarde gloria a Dios horas que pasaban bajo aquel sol aleluya radiante que alabas sobre todo aquellas personas aleluya que muriaban al Cristo de la gloria aún así él no se olvidó de su cumplimiento aleluya y dejó a su madre aleluya era viuda gloria a Dios la dejó de las mejores manos aleluya aquel que le costaba su cabeza sobre su pecho Juan aleluya gloria a Dios el único estaba allí tan cerca aleluya porque todo se fue a correr mi alma pero todo el mundo miró aquello de lejos aleluya pero estuvo consolando allí mi alma porque sabía aleluya gloria a Dios mi alma que alabas que siempre él sabía estar cerca del maestro cerca que aún en el momento del calvario aleluya de la cruz gloria a Dios estuvo cerca del maestro pudo mirarlo aleluya y el maestro pudo mirarlo a él gloria a Dios que herido es el Señor madre y aquí tu hijo hijo y aquí tu madre aleluya porque ya el Señor iba a partir mi alma que herido es el Señor vamos gloria a Dios ahora entre medio verdad vamos a traer una alabanza mi alma te alaba aleluya gloria a Dios en que nuestra hermana Katy que tiene la cuarta palabra gloria a Dios aleluya mi alma se va preparando gloria a Dios aleluya mi alma acaba con el tema de San Pablo gloria a Jesús aleluya con la palabra de San Pablo cuando Jesús se encontró se sentía gloria a Dios gracias gloria a Dios aleluya gloria, gloria, gloria aleluya mi alma te adora Jesús aleluya gloria al que vive reina aleluya que bueno es adorarle a nuestro Rey gracias aleluya gloria a Dios gloria, gloria a Dios aleluya te adoramos rey aleluya te adoramos te adoramos y te bendecimos la madre aleluya gloria 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 santo eres gracias Señor gloria gloria Jesús la historia de Cristo aleluya gloria 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Y dice así! ¡Gracias por ver el video! 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 Mientras que él decía esas palabras, había oscuridad en el lugar. While Jesus spoke these words, there was darkness within the land. Dicen que esa oscuridad representaba a Dios no abandonando a Jesús. Pero la gravedad del sin, del pecado, era tan grande que dice en la Biblia, adonde el pecado mora el Señor no puede. No puede existir el pecado. No, it says, when you're full of sin, Jesus died on that cross and he represented sin. And on his word it said that when there is sin, God cannot resist it. It's not that the Lord abandoned Jesus, it's that he represented the sin that he gave for us. And something that I noticed when I went deeper and within the word, es que Jesús fue, estaba en la, en la, en el crucifijo desde las nueve a las tres. Y era por costumbres los judíos orar tres veces al día. Cuando Jesús expresó esas palabras, eran las doce del mediodía. Jesús fue crucificado a las nueve y partó a las tres de la tarde. Something that I noticed is, Jesus was crucified from 9 a.m. He expressed these words at 12 p.m. and he expired, died at 3 p.m. And it was por costumbres los judíos orar tres veces al día. Y los tiempos de los judíos orar eran a las nueves de la mañana, a las doce del mediodía, y a las tres de la tarde. Santo tú eres. And it was by costumbres los judíos orar tres veces al día. At 9 a.m., at 12 p.m., and at 3 p.m. Estaba completamente oscuro a las doce. It was completely dark within the land at 12 o'clock when Jesus expressed those words. En 1 Timoteo 3.16, in 1 Timoteo 3.16, These say, God was manifested into flesh. As Jesus went from being the God's son, he became son of man. He depended on the Father God. Therefore, when Jesus said, my God, my God, Jesus, being human, is telling the Lord and professing the Lord that he is his God. Because, once again, he was human. Cuando él le preguntó why, Jesús quería saber por qué Dios lo abandonó. When Jesus asked why, he wanted to ask God, why did he abandon him? Santo tú eres mi Amado. Having gone through everything that he went through, humanamente, desde que lo arrestaron hasta que él estaba crucificado, from the time that he was arrested, to the time he was crucified, Jesús estaba sufriendo. Lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron, lo dejaron solo. Él experimentó todo ese dolor, todo ese angustia solo. Santo tú eres. While Jesus was arrested throughout that whole time, to the time he was crucified, he suffered so much. He was punched, he was kicked, he was abused. Emotionally, mentally, physically, he was exhausted. Cuando uno tiene un dolor, humanamente, un dolor fuerte que no lo puede aguantar, uno siempre dice, pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me está pasando a mí? No entiendo por qué. ¿Por qué, Jehová, me pasa todo esto? También, Jesús, como humano, también le estaba cuestionando al Señor por él. Porque él es humano. Él era humano en esa cruz. When something bad happens to us, we ask God, why? Why does this happen to me? I don't understand, Heavenly Father. Why, why am I going through this? And Jesus, being human on the cross, also was asking God, God was not sinful. He was not full of sin, but being that he decided that he was going to sacrifice himself so that we can be saved, he bore all our sins. He represented sins on the cross. por eso que él tuvo que estar afligido, por eso que él pasó por muchas cosas, mental, físicamente, espiritual. Viene el desánimo espiritualmente también, cuando uno es humano, y pasa por muchas trayectorias. Algunas veces nosotros estamos tan afligidos espiritualmente como Jesús, que no queremos ni siquiera llegar a la iglesia. Jesús humanamente también estaba decaído espiritualmente. No es que Dios lo dejó solo, pero él humanamente estaba tan afligido que no me iría a Dios en ese momento. Cuando Jesús estaba en esa cruz, Él estaba tan desatado mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, que no podía ver Dios en ese momento. humanamente. No es que Dios abandó a Jesús. Es que Él estaba tan desatado de ir por tanto tiempo, que Él se siente abandonado por el Señor. Oh, Santo Milagro. Por Jesús ser representado de la maldad, de toda maldad, no de una, no de dos, de tres, pero de toda maldad, de cada uno de nosotros. Somos billones y billones de gente. Imagínate una persona humanamente cargando todo ese pecado delante de la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Remember that Jesus represents sin. There's billions and billions of people. Imagine all that sin being filled in one person. being that Jesus represented the sin, God poured out all His wrath upon Him. el Señor le dio con todo, porque Él representaba la maldad. Estaba agotado. lloraba. Y aunque antes de ser crucificado, Él estaba esa montaña orando. Estaba tan y tan y tan fuerte orando y humillado en la presencia del Señor, que dice que el sudor de Él, ¿cómo se dice? El sudor, perdón de Él, fueron gotas de sangre. Imagínate, desde antes a ser arrestado, ya Él estaba temblando, porque Él sabía lo que le iba a pasar. humanamente, imagínate, que tú sabes que algo va a pasar cuando alguien está en un hospital, no se sabe si va a salir. Uno se llena de preocupación. Imagínate cómo Jesús humanamente se sentía en ese momento. Que ya Él estaba sufriendo antes de ser crucificado. except that Jesus right away in that mountain that He was crying. He was in such an agony, in such anguish, that He was sweating blood. So tenemos que recordarnos cuando Dios dice, my God, my God, why have you forsaken me? Cuando Dios dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? gracias, gracias. Tenemos que pensar que Él dijo estas palabras humanamente. Que sufrió, lo perdió todo, todo abandonado, solo. Oh Señor, gracias. Y gracias a Él, y por ese sacrificio que Él hizo, nosotros podemos estar aquí. y gracias a Jesús por hacer ese sacrificio, estamos aquí hoy. Hasta aquí es mi parte, que Dios lo bendiga. Gloria a Dios, aleluya, que lindo es Señor, amén. Nos relata, Gloria, ese momento, Gloria a Dios, de tristeza, nuestro Señor Jesucristo, Gloria a Dios, donde Él muestra su sufrimiento, mi alma, te alabas, Jehová, los sufrimientos de Cristo, esa novena etapa, esa palabra, marca en el punto culminante, de los sufrimientos de Cristo, hermano, porque este mundo, le estaba perdido. Su grito, en arameo, mi alma, que alabas, Jehová, Eli, Eli, lama, sabachthan, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, porque, me ha desamparado. Date el testimonio, la experiencia, de la separación de Dios, como el instituto del pecado, mi alma, te alabas, wow, que momento, aleluya, Gloria a Dios, que momento, mi alma, cada separación, aleluya, mi alma, te alabas, Dios bendiga a nuestra hermana, Katy, gloria a Dios, bien explicado, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y en la quinta palabra, gloria a Dios, mi alma, te alabas, Jehová, gloria a Dios, esta quinta palabra, la tiene, gloria a la pastora, Zapata, le quitamos, gloria a Dios, el lugar, gloria a Dios, esta quinta palabra, se encuentra en Juan, 19, 28, mi alma, te alabas, Jehová, y está definida, como la palabra, de necesidad, amén, aleluya, cuando, nuestro Señor, Jesucristo, aleluya, mi alma, te alabas, después de esto, sabiendo de Jesús, y que ya todo estaba, con su lado, dijo, para la escritura, se cumpliese, se tendrá, nuestra hermana, eh, pastora, Zapata, a nosotros, aleluya, alabamos Jesús, alabamos Señor, le bendiga, alabamos Señor, dice la palabra, alabamos Jesús, Jesús sabía, ya, había hecho, todo lo que Dios, le había ordenado, ordenado, por eso, y para que se cumpliera, lo que dice la Biblia, dijo, tengo sed, reúnense, como dijo, la hermana, casi, alabado Jesús, que él llevaba, muchas horas, doce horas, alabado Jesús, las primeras seis horas, la sufrió, siendo, vitipulgado, por, los soldados, imagínese, usted está en un accidente, de carro, y ser, agorriado, de una manera, violenta, Jesús, fue, latigado, dice la palabra, 40 menos, pero uno, 39 veces, no con un lático, normal, hermano, no con un lático, común, un lático, especial, este lático, en cada cuerda, tenía nueve puertas, y en cada cuerda, tenía siete, pedazos, o de metal, o tenía, de hueso, y era, como si usted, ha visto, la garra, de un gato, que cuando la tiene, contraída, se le ve más que la punta, pero cuando el gato, va a atacar, él la saca, y es grande, y es puntaludo, y doblado así, así eran, esos pedazos de metal, y hueso, que estaban en ese lático, y cada vez, que le daban un latigazo, eso, se penetraba, y se encajaba, en la piel, en la espalda, de Jesús, 39 veces, y cuando él la jalaba, cuando el romano soldado, lo jalaba para atrás, se traía con él, toda esa piel, alabado Jesús, encima de eso, le pusieron en su cabeza, una espina, corona de espina, de los espinos, fueron como, de, 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 la medida, de un dedo, y eso, se lo clavaron, y se lo pusieron, y después le dieron, con una bala, para que se, encierraba, en, en su cabeza, era tanto, la sangre, que tenía, saliendo de él, de su cabeza, que era donde más tenemos, vasos sanguíneos, que con un poquito, que uno se ve un golpe, está salgrando, y salgrando, y salgrando, profundamente, imagínate, una corona de espina, encima de eso, los latigazos, que le arrancaba la piel, 39, que son como, uno recibió, 350 latigazos, normales, no había bebido, no había comido, no dormió, porque a las 12, lo apreciaron, y desde ahí empezó, lo aposentaron, le ponían una venda, en su cara, y le daban puño, y le decían, profetiza, quien te dio, esto es todo, lo que le hicieron, cuando lo clavaron, en la cruz, tenía fiebre, porque ya estaba, horas, de este desmantilio, tenía una fiebre, interna, estaba cansado, como decía, nuestra amada, este Cati, estaba agobiado, de tanto, que recibió, pero como cordero, inmoblado, de su boca, no salió, ninguna palabra, él aceptó, todo esto, y lo recibió, todo, por cada uno, de nosotros, y en esa cruz, estando ahí, para que se cumpliera, lo profetizado, dijo, tengo sed, ahora, a él, le trataron, de dar, de beber, una primera, y la primera, que le trataron, de dar, de beber, era vino con mirra, porque los soldados, le daban, que le den vino, con mirra, porque el vino, combinado con la migra, era como lo que nosotros, recibimos ahí, hoy en el hospital, que este, ay, ¿cuál es? Morfina, morfina, que al expresar el cuerpo, para que los, los que estaban en la cruz, los soldados, no tenían que oír, los gritos de ellos, encima de eso, con los golpes, que le daban, Jesús estaba tan abertido, que no podía respirar, los soldados, le quebrantaban las rodillas, para que murieran más rápido, ¿por qué? se lo voy a explicar, porque cuando ellos, están clavados, para ellos respirar, ellos se empujaban, hacia arriba, para tomar ese respiro, para después bajar, y soltar ese respiro, pero al que levantarle, las rodillas, y los pies, no tenía la fuerza, de poder levantarse, para tomar ese aliento, y morían asfixios, pero la palabra dice, que ni un hueso, será quebrantado, del Mesías, y así fue, porque no le tuvieron, que quebrantar, los huesos, alabados Jesús, pero en ese dolor, en esa tortura, en esa fiebre, el cuerpo, le pedía, líquido, hermanos, nosotros tenemos, 70% de agua, en nuestro cuerpo, quiere eso decir, que Jesús, pesaba, como 150, o por ahí, quiere eso decir, que él había perdido, una mayoría, de como, 40%, o 30 y pico por ciento, del líquido, de su cuerpo, él fue humano, 100% hombre, y 100% Dios, él podía bajarse, de la cruzera, a Dios, pero hoy dijo, no, ¿por qué? porque él, lo sufrió, para nosotros, no tener que pasar, por eso, no tener que pasar, por ese dolor, por ese sacrificio, él lo hizo, por ti, y por la vida, alabado Jesús, hay un, este, el vinagre, se lo pusieron, en un, en un tallo, de hisopo, el hisopo, tiene mucho significado, en la palabra, número uno, la pata romántica, bíblica, usada en el sacrificio, arrociar la sangre, sobre los trinteles, se encuentra en éxodo 12, 22, y empieza, de los leprosos, levitico 14, David se expresó, purificame con hisopo, salmo 51, 7, y en el pisopo, pusieron una esponja, para darle vinagre, alabado Jesús, porque, Jesús, no tomó, ese primero, vino conmita, porque él, no quería, ser adormecido, él no quería, que le deran, ese, esa morfina, para adormecer, lo que él estaba, es que él iba a sentirlo, y vamos a recordar, que hasta ese momento, el enemigo estaba probando, déjame darte, un poquito de anestesia, para que no sientas, ese dolor, pero Jesús dijo, no, yo lo voy a sentir, todo, porque él lo hizo, voluntariamente, porque él le dijo, al Señor, en ese monte, cuando estaba llorando, como dijo, nuestra hermana, Kathy, que salieron de él, como lágrimas, de sangre, el testigo, que no sea, mi voluntad, sino la tuya, y él aceptó, ser, ese cordero, sacrificado, para ti, y para mí, hasta aquí, mi parte, Señor, de la vida, gloria a Dios, Dios bendiga, nuestra hermana Lidia, de ese aplauso, a Cristo, toda la gloria, es para él, aleluya, adoramos al rey, aleluya, así mismo, como estaba diciendo, nuestra hermana Lidia, Filipenses 2.7, dice, sino que se despojó, a sí mismo, tomando forma, de siervo, hecho semejante, a los hombres, aleluya, él dio lo mejor, él obedeció, a su padre, por eso, el mejor líder, de los líderes, es Jesucristo, la gloria, se la damos a él, aleluya, gracias padre, aleluya, seguimos, aleluya, gloria a Dios, así que, en esta hora, gloria a Dios, seguimos con la, sexta palabra, gloria al que vive, aleluya, que se encuentra en Juan, gloria a Dios, capítulo 19, versículo 30, aleluya, precioso Jesús, por nuestra hermana, Chisela Díaz, ha cambiado, perdónen, hago un arreglo, se encuentra, el pastor, el pastor, Zapata, hubo un cambio, discúlpenme, amén, gloria a Dios, me disculpan, esto es en vivo, pero estamos gozándolo, ¿verdad que sí? la gloria, todo es de Dios, aleluya, palabra de cumplimiento, aleluya, gloria a Dios, nuestro hermano, pastor, consumado es, aleluya, gloria, aleluya, usted sabe, aleluya, vamos, Señor, nos continuamos en diciembre, amén, Dios nos bendiga más, amén, pero el Señor, Jesús, qué ironía, ¿verdad? Que el trabajo de Jesús, era de qué, de carpintero, y la misma herramienta que se usaron, para hacer las mesas y las sillas, fue la misma que lo prestó, la usaron para hacer, todo eso para crucificarlo, Él no quiso hacer trabajo, porque sabía que íbamos ahí, vive Jesús, y iban a tener que usar las mismas herramientas, que Él usaba, Jesús, como hemos venido hablando, vive Dios, que explicó nuestra hermana Cati, o sea, que hemos, que los varones han explicado, vive el Señor, vive Jesús, que han ido hablando, poco a poco, de la palabra de Jesús, en aquel madero, vive Dios, después que Jesús, probó, el vinagre mezclado con hiel, o el vino mezclado con hiel, dijo, consumada, cuando los soldados romanos, ganaban una guerra, venían gritando, tatalastía, tatalastía, hemos ganado, hemos vencido, al enemigo, vive Dios, y Jesús, se expresa de esta manera, ¿qué cumplió Jesús? ¿qué consumió Jesús? Allá en Génesis 3, 15, cuando Adán y Eva, y Eva, pecan, vive el Señor, Dios dice, y yo levantaré una simiente, y esa simiente, es la que está colgada, en ese madero, Aleluya, bendito Dios, Aleluya, Isaías, 53, vive el Señor, habla de lo que iba a pasar Jesús, si no va a interpretar, 500 años antes, bendito Dios, Aleluya, Aleluya, pero ¿por qué Isaías, da tanto detalle? ¿por qué Isaías, da tanto detalle? Porque Isaías, es el profeta, que más detalle, da cerca, de la justificación,